¡Conmigo no cuenten! Javier Mauricio Torres, el virtual contralor del Estado, espera que la acción de protección presentada en su contra no avance y pueda posesionarse cuando la Asamblea Nacional entre en funciones. Torres sospecha que las acciones en su contra podrían venir de ciertos grupos políticos o personas que actúan o viven de desvanecer glosas en la Contraloría. ¡Pase nomás! Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, contó a un medio local que si el bloque oficialista decide pactar con el correísmo, su partido no se interpondrá en áreas de la gobernabilidad del país. Sin embargo, el pacto legislativo podría caducar previo a las elecciones generales de 2025. ¡Cuidado con lo que comes! En una alerta emitida a inicios de noviembre, la Agencia de Regulación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos alertó a los padres de no comprar ni alimentar a sus hijos con el puré de frutas guanabana, una marca hecha en Ecuador y que contendría plomo según esta agencia. ARCSA ni ningún organismo ecuatoriano se ha pronunciado.